¿Cómo es para vos? Habría que hacer los números. A mí me sorprendió que hubiera tan poca gente. Así todo. Hizo un recuento. Se la pasó hablando del 2003. Parece que no se da cuenta o está muy gaga que está hablando de hace más de 20 años atrás. Está hablando de hace 20 años atrás. ¿Entendés? Hizo todo un relato. Se la pasó a filmina y filmina. Y vos decís, se cante. ¿Entendés? Algunas cosas que contaban eran verdad, pero de la política de los años 90. Cristina no sirvió concha, sino que secó concha. O sea, vos decís que secó concha. Por favor, decís que es un chiste de economista que da como un pelotudo y no hay que aclarar nada. Igual de pelotudo que Milet. Así no hay que aclararlo. Pero me llamó la atención. Yo creo que... Habló de la interna. Habló que tiene que haber militancia. Eso fue importante. Le hablaba a la gente que tenía que volver a la sfera militar, lo que demuestra que están desmovilizados y que no tendría que haber lucha entre internos. O sea, que desnudo que hay una interna feroz dentro del kirchnerismo importante y que ella como que viene a ponerse por arriba de eso. Hay que ver si esto es el anuncio como un inicio de campaña para el año que viene. ¿Vos decís que se presenta para vos? No lo sé. Es cuestión de ver. O está tratando de de ver de mantener a la tropa reunida. Pero... Pero lo que sí es que aprovechó un pie que le dio el gobierno con lo de la marcha universitaria. Que eso es otro tema que dijo Miley. Lo dijo tanto en la Fundación Libertad como creo que fue en la entrevista que le hizo Kavak. Que la oposición se valió de una causa justa. O sea que ahora para Miley la educación universitaria pública no arancelada ¿es una causa justa? Siempre lo fue. No. No lo fue. Siempre lo fue eso. No, sí, sí. Era Estado las propuestas y lo ha planteado él siempre es Estado cero. No. No. Está hateando. No, no, no. Tiraron. No, qué hateando. Perfecto, perfecto. Agarraron el libro de roca lo tiraron a la basura y empezaron a leer para patrocir. Siempre lo propuso más propuso el liberalismo clásico. El Estado minarquista disculpame el Estado minarquista que es seguridad justicia universidad de seguridad de justicia. Ni siquiera propuso eso Miley. Propuso seguridad, justicia salud y educación y más. O sea, nunca propuso cero Estado. Estás delirando ya. Ya está flinkeando. Estás delirando. Está delirando. ¿Cuándo propuso? Dejá de versear. Dejá de versear. Vos dejá de versear. ¿Cuándo propuso Miley anarquismo del día cero, boludo? Claro, no lo propuso del día cero. No, no, no. En ninguno. No, 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 no. Ni aún gobernando de 16 años va a haber anarquismo. Él, pará. Es su posición filosófica la de Miley. No, no, pero estamos hablando de posición filosófica. Él está en contra de absolutamente todo lo que haga el Estado y ahora dice que es una causa justa. Tenés un problema de interés filosófico. Eso, obviamente. Yo lo viví concierto desde el programa cero de IAL. Que Miley tiene un conflicto interno en su posición ideológica. Porque es un oxímoron ser anarquista y presidente a la vez. O ven de una contradicción ahí. Ah, pero ahora... Eso lo vamos diciendo al principio. Ahora nunca propuso en su propuesta de campaña en la práctica reducción cero del Estado. No, no. En la práctica vamos a hablar... En la práctica lo que quiso hacer es ahogar a las universidades desfinanciándola. Tuvieron que hacer como se venía a la marcha tuvieron que recular en el tema de la guita de cierta manera. Quedó en discusión. Ahora resulta que es una causa justa. Y el problema que trajo es que le dio una causa a la oposición como le dio una bandera a la oposición. Y reaparece Cristina que estaba en las catacumbas. Estaba en las catacumbas. Así que bueno, vamos a ver ahora si Cristina empieza a agarrar a moverse o sigue vuelve a la covacha y no sale más a lo mejor estamos viendo el inicio de la campaña para ser senadora o diputada o no sé qué para el 2025. Va a morir en el Estado. El tema es que por algo se hizo esa reunión. Por algo se hizo el acto ese en Quilmes. Vamos a ver en el futuro en qué deriva. Y pudiste ver que Rebord los invitó a los dos para a Moreno y a Cristina para que hagan una reunión. No, no, no. O sea, que se vuelvan a hablar Cristina y Moreno. Moreno es muy crítico con Cristina. Por eso. Se la pasa diciendo que se calle la boca. Pero le mandó un vivo en WhatsApp a cada uno para que hagan una reunión. No, 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 no sé pero tampoco la vamos a hacer propaganda de él. No, no, no. No hace falta, bueno. ¿Qué marcha o va corriendo? ¿Quién? Cuando hacen una marcha oposición y vengan corriendo. ¿Y vos? Sí. La festejando. ¿Una marcha de la oposición? ¿Por qué? ¿Y sos opositor vos? Bueno. ¿Sos filoquillerista? Déjate dejo. Los quineristas son ustedes que tienen la misma ideología que es el fanatismo y el... O sea, se pasa del sí cristinismo al sí javiercismo. Tres cartas de flequillo como yo. Pero había uno de los carteles que decía nada sin Cristina. O sea, más pobreza intelectual que eso y desde lo político. O sea, que Cristina a los 71 años que tiene siga siendo dentro de su grupo la líder y que no hayan podido aparecer líderes no te digo de 20 y pico o 30 y pico de años de 50 y pico de años muestra la pobreza de ese sector en cuanto a la capacidad de generar dirigentes y gente que pueda hacer que hilar dos frases juntas, ¿viste? Muestra para mí está mostrando eso una pobreza muy grande de ese sector. Por eso a lo mejor lo mismo que planteé cuando volvió Lula a ser el candidato que ganó la presidencia. O sea, si tenés que sacar del museo a Lula es porque no generaste a nadie más. Eso habla en contra del PT. Bueno, el kirchnerismo tiene un problema. Si carece de representatividad. No tiene, pero no tiene, no está formando cuadros o dirigencia de reemplazo que tienen que ir al museo a buscar la Cristina. No como el liberalismo que tiene Amarra, por ejemplo. La Liga. No sé, eso vos decís y explícalo vos. No sé. Chiste de economista. Chiste de economista. Chiste de ingenieros y tenemos. ¿Queda algo más para hablar? No, no, no. El tema era hablar pero lo hablamos en general el tema de las repercusiones de la marcha. Ah, lejos al suelo. No, no, no. Ha sido importante. Ha tenido que salir el gobierno a dar explicaciones. ¿Pero cuál la norma? Tuvo que salir el gobierno a dar explicaciones. Mi ley salió a hablar de que era una causa justa. tuvo que en parte hacer marcha atrás con el tema de la plata. Así que ha tenido repercusiones y bueno y también ha permitido a un sector que a mí no me gusta el tener una causa justa para para relanzar su su campaña. La semana que viene tenemos la columna de Iván va a venir ya me confirmó que vamos a hablar del segundo mes de más allá quinto mes de mi ley y bueno no, segundo segundo segunda cobertura digamos pero bueno nada bueno y mañana ya para para decirlo mañana se conmemoran dos días uno mañana es el día de los trabajadores no es tu caso no es tu día pero mañana es el día el día de los trabajadores y también se se cumple otro día el primero de mayo de 1853 se sancionó la constitución nacional así que también festejamos eso feliz el trabajador para todos de un de un trabajador a otro trabajador y el día de la constitución feliz a todas las constituciones de un trabajador de un trabajador Gracias por ver el video.